Palomas mensajeras Hermosas de verdad Por eso son tan chulas Las hembras michoacanas Que cuando dan amores Los dan con divinidad Pero qué lindo Qué lindo es michoacán Tú si tienes de qué presumir Tus magos azules Tus llanos dorados Y esta tierra linda Donde yo nací En Pátzcuaro cantamos Canciones de Morelia Y por ahí en Janitzio Tenemos un amor Con toda la fragancia Ay, pero qué lindo Qué lindo es michoacán Tú si tienes de qué presumir Tus lagos azules Tus llanos dorados Y esta tierra linda Donde no nací Pero me encanta Lo amo Michoacán Casi ya está ustedes Donde no nací Así está Es el amor